Pedro Sánchez miente tanto que no sabemos ni siquiera si realmente se llama así. Porque tiene un hermano que va con otro nombre por ahí y el hermano al ir con otro nombre le permite tener un patrimonio millonario con pisos, con criptomonedas, con un montón de acciones de bancos y sin pagar impuestos en España y sin que se note mucho. Tiene hasta piso en San Petersburgo, qué curioso, el mismo sitio donde Begoña Gómez hacía negocios con la trama corrupta del PSOE.